Música 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 Padre Deja voy a mirar Música 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 Ya lo maté Ahí está Son dos ya Me tocaron, soy bien puto y me voy Voy en abajo Recarguen mientras Ahí está, ya salió No lo veo, ya lo vi Bueno, 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 bueno Sí, también me ha pasado Chingue su madre En la barranca hay un cabrón Ahí está Ahí está Yo tengo varios en 89 90 Llevo dos Hay un cholo con ellos Oh no, oh no, oh no, oh no Lo agarré como venadito Escuché un putazo de un franco No sé dónde esté Había uno en la torre Pero ya en la torre es aún Muerto Buena, cabrón Quédate solo Pues la primera está mamando Esa es la contradicción ¿Dónde que me metió? ¡Un nuevo enemigo! ¿Dónde? Muerto ¿Dónde, dónde, dónde? Me metieron un putazo No vi dónde Abajo, ya vi 229 Estoy marcando un enemigo 150 Ya lo maté ¡Enemigo ha matido! Bueno Es lo que vi Escúchate las putas Sigues en el piso Deja de estarte Arrascando los gomados Allá abajo ¿Me perdonas? Es que me puse nervioso Me quiere, güey Me quiere matar Y me la robaste Hijo de tu piso ¿Cuál es nuestro estado? Las fuerzas estadounidenses Tienen la ventaja Hay que asegurar Uno, es que sea fuego Contrafuego Aseguramos el sector alfa O sea, tú sí le diste Claro Pa' arriba Cálmate Ah, yo te lo estoy acá ¡No menos! ¡Esos güeyes! Tienes que también Pinchas chivas Si quieren meter hasta la cocina Que mamá Deberíamos Como no saben patear el balón Se quieren meter a la portería Con todo yendo No chingues No importa, Draco ¿De qué les ganamos? Son dos Muerto, uno ¡Estoy marcando una amenaza! ¡Ahora 200 metros! Capturaron el sector, bravo ¡Cállese los! ¡Bueno! Muerto ¿Todos? Pues nada más Será uno Tengan cuidado soldados Nuestros recursos Están al 50% Pero Lo malo es que No tenemos ni un punto No tenemos donde Reaparecer Para que cuidemos El respawn ¡Ah, qué bonito disparo! Vele mi carnal Es putito Son putos ¿Qué? Otros mal agradecidos Adiós puto Solo estoy recargando Adiós puto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!